En el día uno, aparecí como un demonio del inframundo. Por ser un demonio, tenía 15 corazones. ¡Ah, facherito, eh! Y frente a mí, estaba el gran dios demonio. ¡Excelente! ¡Llegaste! ¡Tengo una misión para ti! ¡Ah, claro, señor! ¡Señor, sí, señor! Serás enviado al mundo para cumplir mis órdenes. Tráeme almas y causa discordia. Primero, deberás ir por las almas de toda una aldea. Pero, señor, no sé dónde buscar una... ¡Olvídelo! Me dispuse a acatar la voluntad del amo y maté a tantos aldeanos como pude robando sus almas. Al ser un demonio, soy extremadamente fuerte y veloz. ¿Incluso puedo volar? ¡No me puedo quejar! Tras devastar toda la aldea, decidí descansar en una de las casas por la noche. En el día dos, el ruido del chismecito me despertó y fui a investigar. Se trataba de dos ángeles hablando a lo lejos. ¿Qué tragedia, Ángela? Tantas almas perdidas. ¿Tal vez era obra de Lucio Zodinix? No, es alguien nuevo. Por el rastro que dejó, es alguien más poderoso que esos dos juntos. ¡Precisamente, Ángel Estúpido! ¿Qué vamos a hacer? Voy a encontrarlo y le arrancaré extremidad por extremidad. El mismo castigo para todos los demonios. Confío en ti, Castiel. Por eso te llaman el mejor detective del reino. Y luego, ambos se fueron. ¡Un Ángel Detective contra un Demonio! ¡Adelante! Mis alas cambiaron. Se volvieron más grandes y poderosas. El objetivo era acabar con el detective, así que fui a construir mi propia base maligna. Empecé recolectando madera de árboles para crear herramientas en base a ello. Luego, miné algo de roca y mejoré mis herramientas. ¡Manos a la obra! ¡Ah! Construí mi malvada base demoníaca en la cima de una montaña con lava. Usé los materiales que junté para crear una estructura base, pero planeaba hacer algo mucho más grande muy pronto. ¡Bastará por ahora! En el día 3, una especie de ave demonio me visitó en la base. ¡Ay! ¿Quién eres? Relájate, muchachos. Soy Linus. Fui enviado por el jefe. ¿Y para qué? Asignarte misiones, echarte una mano y vigilarte para saber que no nos traicionarás. ¿Qué? ¿Y por qué haría eso? No lo sé. Suele pasar. Está bien. ¡Listo! Tengo una misión para ti. Toma este mapa, elimina el objetivo y toma su alma. Si lo logras, un premio te está esperando. ¡Facilísimo! Después, me dirigí hacia mi objetivo. En el camino, maté algunas vacas, hice un horno y preparé algo de carne. ¡Al fin comí! ¡Estaba más allá que acá! Llegué a la ubicación y había un tipo cuidando su jardín. Hola, amigo. Vine por tu alma. Sabía que este día llegaría. Ser el mensajero de Los Ángeles tiene sus riesgos. ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Los guamazos! Empezamos a luchar y, para mi sorpresa, se defendía mucho más que bien. ¿Dónde aprendiste a luchar? Los Ángeles me enseñaron algunos trucos. Peleamos por un buen rato, pero naturalmente soy un demonio y él un simple humano. Finalmente lo derroté y me llevé su alma. ¡Otra alma para el rey demonio! En los días 4 a 7 volví para darle las buenas noticias a Linus. ¡Muy bien, muchacho! ¡Tengo otra misión para ti! ¡Encárgate del líder de la aldea cerca de la costa! ¡Pan comido! ¡No te confíes! ¡No puede ser visto por ninguna persona! ¿Y cómo se supone que lo haga? ¡Sé sigiloso y apodérate de los cuerpos de la gente! ¿Qué? ¿Puedo hacer eso? ¡Puedes hacer muchas cosas, muchacho! ¡Ahora ve! Llegué al lugar que Linus mencionó y estaba repleto de aldeanos. Alcancé a ver al líder hablando con su ayudante. ¡Perfecto! ¡Controlaré a su mano derecha! Antes de ir, Linus apareció a mi lado. ¡No lo arruines! ¡No lo haré! Si algo sale mal, solo finge demencia. ¡Fingir demencia! ¡Anotado! Me concentré para convertirme en el asistente y ¡pum! ¡Vaya! ¡Lo logré! ¿Qué lograste, cariño? Ahí supe que controlé el cuerpo equivocado. ¡Ah, pues nada, mi cielito! Ya sabes que me gusta monologuear. Bueno, mi amor, vamos a cenar. En los días 8 a 11, cené con mi esposa en casa tratando de no ser descubierto. ¡Ay, atrapé un pez! ¡Qué bien, niña! Niña, ¿qué te pareció la propuesta del alcalde? Ah, considero que afectará mucho a la economía, pero es una gran idea para aumentar los ingresos. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Y de pronto alguien tocando la puerta la interrumpió. ¡Ah, yo voy! Resulta que era Linus quien tocaba. ¡Diles que es urgente y que volverás pronto! ¡Ay, cariño! Debo atender algo urgente, pero voy a volver temprano. Fuimos a un lugar privado para hablar con calma. ¡Ah, ya! No salió como esperabas, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¿Cómo vuelvo a mi cuerpo? ¡Concéntra tu energía, demoníaca, y concéntrate en ser tú! Hice lo que me dijo y me concentré en volver a mi cuerpo. Y volví a ser yo de nuevo. ¡Gracias, Diosito! Con mi cuerpo de vuelta, decidí volver a casa y completar la misión otro día. ¿Por qué estoy aquí afuera? ¡Porque tal vez tenías calor! ¡Piérdete, tonto! En los días 12 a 14, agrandé mi casa. Soy un demonio fino. Merezco lo mejor de lo mejor. Luego hice una hoz, también una pala y planté un pequeño jardín. Tenía algunas plantas del aldeano que maté y decidí sembrarlas. ¡No tengo cubetas de hierro! Y fui a minar en busca de hierro. ¡Eso fue rápido! Volví a casa, hice el balde que ocupaba y regué mi jardín. ¡Perfecto! Al terminar, pensé en añadir cristal. Así que fui a la playa. En el camino, me topé con otro demonio muy aterrador. Oye, tú debes ser el nuevo. Sí, lo soy. ¿Puedo ayudarte? ¿Quieres pelear? Un simple duelo. Estoy algo oxidado. ¡Claro! ¿Por qué no? Pongámosle sabor al caldo. Vénseme y te daré un arma interesante. ¡Ya arrugiste! El día se oscureció de repente y empezamos a luchar. A pesar de que solo entrenábamos, peleó con todas sus fuerzas. Era capaz de saltar muy alto y golpear la tierra, mandándome a volar si me atinaba. Traté de sacarle ventaja a mis alas, pero era muy difícil de acercarme. Peleamos por lo que parecieron horas. No importaba el daño que le hacía, él seguía de pie. ¿Sí? ¿Ya te cansaste? ¡Ja! ¡Ya quisieras! Lo ataqué por la retaguardia, peleando desde el cielo, y logré derrotar al demonio. Bien hecho. Eres alguien muy fuerte. Un trato es un trato. ¿A qué tienes lo prometido? Me dio un arco roba almas junto con algunas flechas. En los días 15 a 18, volví a mi base orgulloso por haber derrotado al demonio. Cuando llegué, agrandé mi casa un poco más e hice una bóveda de cofres. Al terminar, un bebé cerdo se me acercó. ¿Qué quieres aquí, chicharrón? ¡Unos demonios destruyeron mi hogar! ¡No tengo a dónde ir! ¡Pues no eres bienvenido aquí! ¡Largo! El cerdito se fue y me sentí algo culpable. Lo cual era raro, tomando en cuenta que soy un demonio. ¡Oye, tocino! ¿Sí? Creo que fui algo cruel contigo. Bueno, si tú quieres quedarte a vivir aquí, creo que está bien para mí. El cerdo saltaba de la emoción. Pero mi casa, mis reglas, ¿capí? ¡Sí, señor! Me puse a trabajar haciendo una pequeña habitación para el tocineta. Y luego dejé que se ponga cómodo. ¡Me encanta! Lainus escuchó el alboroto y vino de inmediato. ¿Qué crees que haces? ¿Cómo se te ocurre? ¿Un mortal en nuestra base demoníaca? Ya sé, ya sé. No pasará nada, solo créeme. Muy bien, si tú lo dices. En los días 19 a 21, volví con los aldeanos para terminar mi misión. En el camino, miné un poco, encontrando roca, carbón e incluso diamantes. ¡Bien! ¡Se viene la tuneada! Fundí el hierro y pude hacer un pico. Luego miné el diamante, saqué la mesa de trabajo y ahora tengo un pico de ese material. Luego, continué la misión de controlar al asistente del líder. Muy bien, Max. Concéntrate. ¡Sé el asistente! ¡Sé el asistente! De algún modo, lo controlé exitosamente. ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Qué hiciste? Al girarme, Castiel entró a la habitación. ¡Ah, yo, ah! Terminé todo el papeleo del alcalde. Mmm, claro. No sé qué tiene que ver con la entrevista que hacemos. Continuemos. Tenemos reportes de actividad demoníaca en tu pueblo. ¿Has notado algo? ¡Nope! ¡Nada nadita! ¡Es el mismo pueblo de siempre! Entonces, ¿por qué pediste que investiguemos al pueblerino asustado? ¡No! ¡Oh! ¡Dijiste demoníaca! ¡Ay, pensé que dijiste otra cosa! Sí, vi mucha actividad demoníaca. ¡Mucha! ¡Por favor, tienes que ayudarnos! Por suerte, el alcalde entró e interrumpió nuestra conversación. Disculpen, necesito hablar con mi socio. ¡Un momento! Claro, señor. Adelante. ¡Eso sí que estuvo cerca! En los días 22 a 23, el alcalde me llevó a su oficina por negocios. ¡Es mi oportunidad! Mientras estaba de espaldas, ataqué por sorpresa al alcalde, matándola al instante y reclamando su alma. ¡Al fin! Entonces, el detectivo entró a la habitación y se dio cuenta de lo que sucedió. ¡Alto, asesino! Ah... ¿no? De pronto me atacó. Salí corriendo e hice lo que pude para defenderme. Pero era muy débil en ese cuerpo. Traté de esquivar sus ataques como podía. ¡Un momento! ¡No peleas como los humanos! ¡Eres un demonio! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Adiósito! Tras ser descubierto, volví de inmediato a mi cuerpo y escapé del lugar. ¡Mejor suerte la próxima! Mientras volvía, cacé algunas vacas y talé algunos árboles. Filete es madera y el alma del alcalde. ¡Nada mal, eh! En los días 24 a 26, volví a casa y le di el informe de la misión a Linus. ¡Excelente! ¡El dios demonio estará complacido! ¡Aquí está tu recompensa! Me dio una espada demoníaca en llamas. ¡Como la de Kimetsu! Con la misión terminada, decidí continuar trabajando en mi mansión. Me puse a minar y a recolectar más materiales. Así fabriqué toda una armadura completamente de hierro. ¡Me sentí mucho más fuerte! Luego, seguí expandiendo la base, agregando habitaciones extra y también una cocina. La estructura está lista, pero debo hacer que derroche terror. Fui a probar mi espada con algunos zombies. Era muy poderosa y cada golpe que daba con la espada esparcía fuego por doquier. Además, podía saltar hacia adelante, dejando un rastro de llamas por donde pasaba. ¡Buscaré más oponentes! Mientras seguía con lo mío, vi una aldea que estaba siendo atacada por otro demonio. ¡Lárgate ahora mismo! ¡Esas almas son mías! ¿Cómo que son tuyas si yo llegué aquí primero, tonto? Empezamos a luchar. El demonio era enorme y me igualaba en fuerza. Se me acercaba lentamente y podía sacar brazos del suelo. Traté de evadirlos, pero incluso con mi velocidad era difícil acercarme. Saqué mi arco y le disparé flechas electrificadas desde las alturas. Y así pude acabar con ese demonio. ¡Lo logré! Y ahora... Acorralé a los aldeanos, listo para llevarme sus almas. Pero cuando estaba por matarlos, empecé a dudar. ¿Pero qué? ¿Por qué no deseo matarlos? El dios demonio apareció frente a mí. ¿Qué haces? Si no te llevas las armas de los aldeanos, yo mismo lo haré. El dios demonio mató a los aldeanos con un solo movimiento. ¡No! Si te vuelvo a ver dudando de tomar las almas, tu alma será mía. En los días 27-29 volví a casa y Linus me estaba esperando. ¡Muchacho! ¡El jefe tiene otra misión para ti! Bien. ¿De qué se trata? Ve al Nether y enfréntate al líder de los Piglin. ¡Ay! ¡Ni se te ocurra meter la pata en esto que ya estás en la cuerda floja! Ah, entendido. Me fui de inmediato minando un poco de obsidiana con mi pico de diamantes. Llevé bastante por si acaso. Cuando reuní lo suficiente, volví y abrí un portal al Nether en una habitación desocupada. ¡Vamos con todo! Entré al portal, por fin llegando al Nether. Atravesé muchos biomas con grandes vistas y los llantos de Ghast. Finalmente, llegué a los restos de un bastión. Debe ser aquí. Esto debería ser fácil. ¿Quién no puede matar a un Piglin? Entré al lugar y habían hordas de Piglins esperando por mí. ¡Ay, no! ¡Gente! ¡El demonio busca sus almas! ¿Dejarán que las tome? ¡Señor! ¡No, señor! ¡Pues ataque! Me enfrenté al ejército, pero eran demasiados. Además, no es fácil volar en interiores. Retrocedí y usé mi espada en llamas para matarlos. Abriendo paso rápidamente, reduciendo todas sus filas de guerreros. ¿Eso es todo? Por fin logré acabar con todo el ejército junto con su líder. Espero que esto haga feliz al jefe. En los días 30-33, estaba volviendo a casa cuando vi a dos ángeles detectives hablando cerca. Andaba de chismoso y quería saber lo que decían. El problema era que no podía acercarme más sin ser descubierto. ¡Ya sé! ¡Controlaré a uno de ellos! ¡Eso sí que impresionará al jefecito! Me concentré lo suficiente y logré poseer el cuerpo de uno de los ángeles. Hay que irnos, Castiel. Hay que descansar. Ah, sí. Eso, eso. Hay que descansar. Seguí al ángel por los cielos y llegamos a una enorme ciudad flotante. ¡Este lugar es hermoso! Bueno, llegamos. Te veré mañana, ¿verdad? ¡Claro que sí! Sí, qué bien. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Momento de investigar! Ahora que estaba solo, caminé por los alrededores para saber a qué me enfrentaba. En los días 34 y 36, seguía buscando en la base de los ángeles algo importante. ¡Ay, vaya! No sé por cuánto más podré seguir con esto. Poseer cuerpos es agotador. Tengo que encontrar alguna debilidad y pronto... De repente, un ángel empezó a llamarme. ¡Oye, oye! ¡Sé quién eres! ¿Ah? ¿En serio? Sí, sí. Eres el demonio ese. No, no sé a qué te refieres. ¿El detective demonio? ¿Castiel? ¡Ah, por supuesto! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ah, tranquilo! Soy un gran fan. ¿Me darías tu autógrafo? Le di lo que quería a cambio de un mapa de lugar para más tarde. Luego, fui a los límites del lugar y lancé el mapa al vacío. Muy bien. Hora de volver a mi cuerpo. ¡Aquí vamos! En cuanto volví a ser yo de nuevo, fui a recuperar el mapa. ¡Piu! Eso fue interesante. En los días 37 a 41, volví a mi base. En el camino encontré algunas vacas. Usé algo de trigo para que me siguieran a casa. Cuando llegamos, les hice un pequeño corral. Estaba de humor para construir, así que expandí la base un poco más. Hice una torre vigía para inspeccionar la tierra en búsqueda de almas. Luego de tanta construcción, Linus vino a verme. ¿Y ahora qué te trae aquí, Linus? Mira, muchachos. Seré honesto contigo por tu bien. Francamente, no eres muy bueno en esto de ser un demonio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Que no viste lo que acabo de hacer? Sí, controlaste algunos ángeles. ¡Uy, cuidado! ¡Pero tienes muchas más opciones a tu disposición! ¿A qué te refieres? ¡Control mental! ¡Obligar a otros a cumplir tu voluntad! ¡Wow! ¿Puedo hacer eso? ¡Sí, es fácil! ¡Aquí está tu siguiente misión! ¡Diviértete probándolo! ¡A ver qué sale! En los días 42 a 44, fui a buscar a mi siguiente objetivo. Después de viajar por un tiempo, llegué a la casa de unos humanos mientras expandían el lugar. ¡Bien, Max! ¡Control mental! ¡Pongámoslo a prueba! Entra a tu casa. Como si lo hubiera hechizado, el tipo levantó la mirada. Ah... Creo que entraré ahora. ¡No lo creo! ¡Funcionó! ¡Vuelve a salir! ¡Qué aburrido estar dentro! ¡Quiero salir otra vez! Era increíble. Realmente controlaba a ese tipo a través de mis palabras. ¡Hora de bailar! Inmediatamente, el tipo se puso a bailar de la nada. ¡Que se detenga! ¡Que se detenga! ¡Nah! ¡Voy a seguir con esto! Seguí viendo desde lejos hasta que anocheció. Pasaron algunas horas y el tipo seguía bailando. ¡Hay alguien ahí! ¡Ayúdenme! Los monstruos notaron al bailarín y fueron tras de él. ¡Vamos, Jeremy! ¡Deja de bailar! ¡Deja de bailar! Y ahí siguió bailando hasta que los monstruos acabaron con él. ¡Y así de simple, su alma era mía! En los días 45 a 47, terminé la misión e iba de regreso, pero un ángel me atacó. Traté de pelear, pero era más fuerte que yo. En nombre de la ley angelical, estás bajo arresto por crímenes demoníacos. Voy a confiscar las almas que tomaste. Me llevaron a la estación de policía, donde fui interrogado por el mismísimo Castiel. Poseíste mi cuerpo, ¿no es así? No diré nada, amigo. Quieres hacerte el difícil, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué se escucha rock de fondo? Eso solo pasa cuando... Entonces dispararon una bazooka en el lugar, destruyendo la prisión. Enfrente de mí apareció el mismísimo Doom Guy. Empezó a lanzarme bazookasos, pero traté de esquivarlos. Usé todos mis poderes para derrotarlo, pero era invencible. ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós! En los días 48 a 52, fui a ver al dios demonio. Tenía que contarle sobre el ataque de los ángeles. En cuanto llegué, empecé a contarle todo lo que sucedió. ¿Cómo verá? ¿Dios demonio? Señor, yo... ¿Qué ca...? ¡Oh no! ¡Está aquí! ¿Qué cosa? ¿Quién vino? ¡Que no escucha la música, señor! Entonces, Doom Guy entró a bazookasos. Me atacó con cientos de misiles y vino a pelear mano a mano otra vez. Y al igual que antes, mis ataques eran completamente inútiles. Gracias. Bueno, la cosa es que puede que Los Ángeles me hayan quitado mis almas. ¿Tienes aquí sin almas? Sí, pero tengo un mapa de la ciudad de Los Ángeles. ¿Ah? ¡Aceptaré el mapa como ofrenda sólo por esta vez! Pero si vuelves a fracasar, habrá terribles consecuencias. ¡Estás advertido! En los días 53 a 58, decidí recolectar materiales mientras estaba en el Nether. Primero, fui al bosque carmesí y conseguí algunos tallos carmesíes. Luego, encontré una delta de basalto y recolecté mucha piedra negra. Y después, encontré una fortaleza y miné ladrillo y verrugas Nether. ¡Esto sí que será muy útil! Con todo lo reunido, volví a casa y me puse a trabajar. Logré recubrir toda la base e incluso le di un toque demoníaco. ¡Por fin! ¡Algo más apegado a mis raíces demoníacas! Una vez completa la conversión, hice una nueva armadura de hierro. ¡Mucho mejor! Fui a ver a Linus por si tenía más misiones que darme. ¡Nope! ¡Cero! ¡Busca misiones por tu cuenta hasta que lleguen más! ¡Ay, qué mal! Bueno, no tengo otra opción. Volé en búsqueda de presas. Mientras viajaba, me encontré un cofre en medio de la nada. ¿Sólo un estúpido globo? ¡Quiero almas! Hola, Maxi. ¿Quieres unas almitas? Detrás de mí había un payaso debajo de las alcantarillas. Sí, buscaba almas. Tengo almas para ti, pero debes acercarte para tomarlas. Muy bien. Me acerqué a él, pero antes de que pudiera tomar el alma, empezó a atacarme con una lluvia de cuchillos. ¿Qué te pasa, idiota? Empezamos a pelear. Usé mi espada para que no se acerque. Era sorprendentemente muy veloz y era imposible evadir sus ataques. Por suerte, se cansó rápidamente y logré acabar con él. ¡Parece que solo eras un payaso después de todo! Cuando se murió, pude llevarme su alma. Incluso obtuve una nueva habilidad con mi espada demoníaca. La probé con algunos zombies y aplastaba a los monstruos desde el cielo. En los días 59-61, volví a casa y Linus estaba esperándome. Bueno, muchachos. Tengo una misión para ti. Más vale que te luzcas para el jefe. Dijo que tenías una semana para conseguir esta alma. Y si fallas, puede que te despoje de tu estado demoníaco. ¿Qué? ¡Menos charla, más muerte! ¿Quién es el objetivo? ¡Es un demonio! Tremendo giro inesperado, ¿eh? Se llama Seth. Nos traicionó y está recolectando almas para sí mismo. Muy bien. Iré por él. Salí de inmediato tras mi objetivo. No tardé mucho en llegar al lugar. Y de hecho, estaba esperándome. Sabía que este día llegaría. Lo siento, amigo. Pero ya sabes qué viene. Empuñé mi espada y empezamos a pelear. Utilicé mis habilidades especiales para acabarlo con mi espada demoníaca. Pero el traidor era muy poderoso. Yo volaba a gran velocidad y me atacó con grandes explosiones para que no me pudiera acercar. ¡No vas a vencerme así! La pelea fue muy larga. Ninguno bajó a la guardia. Nuestra sangre demoníaca era resistente, por lo que ninguno se cansaba. Aún así, logré asestar un buen golpe debilitando al demonio, hasta que no pudo más contra mí. En los días 62 a 63, el demonio había sido derrotado. Tenía varias preguntas que hacerle antes de matarlo. ¿Por qué empezaste a recolectar almas para ti mismo? No lo hice. Solo dejé de recolectar almas y ya. ¿Qué? La vida no se trata de lastimar al resto, muchacho. Debemos ayudar a quien lo necesite. Pero yo... Déjame ir y prometo que te mostraré la verdad. Me aterraba la idea de fallarle al dios demonio, pero recordé lo que sentí por los aldeanos. Necesitaba respuestas. Está bien, vivirás. ¿Y ahora qué? Vuelve en una semana y hablaremos. Muy bien. Volví a mi casa con las manos vacías. Vaya, volviste. ¿Trajiste el alma? No lo encontré. Lo buscaré muy pronto. Me parece bien. En los días 64 a 67, quería dejar de pensar sobre mi última misión. Así que fui a patrullar. Durante mi viaje, vi a un oso atacando una aldea. ¡Oh, no! Aparecí frente al oso y lo confronté. ¡Deja en paz a esta aldea! Ah, supongo que no hablas español. Empecé a luchar contra el oso. Era extrañamente fuerte, pero he combatido con increíbles demonios. Obviamente, iba a derrotarlo. Aún así, pudo darme unos muy buenos golpes. ¡No es tarde para que te vayas! Después de una larga pelea, logré derrotar al oso y salvar la aldea. Todo el mundo se puso a celebrar. ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Aléjate de mí! ¿Qué? ¡Ay, yo, lo siento! No, no, perdón. Es la costumbre. Fue un gusto ayudar. Pasé el resto del día conociendo a los aldeanos. ¿Significa que ahora soy de los buenos? En los días 68 a 71, volví a casa. Necesito remodelar este lugar. Me puse a construir agregando otra habitación al primer piso. ¡Chulada! Seguí trabajando añadiendo otro piso a la torre. ¿Se ve más piola? Luego, expandí el jardín haciéndolo enorme. ¡Ay, pero qué bonito se ve! ¡Se ve muy bonito! ¡Se ve muy bonito! Más tarde, admiré mi trabajo hasta que Linus vino aterrado. ¡Max! ¿Dónde está el alma demoniaca? ¡El jefe está molesto contigo! ¡Ay, sí, cierto! Iré por ella en este momento. ¡No vuelvas sin el alma! Luego de la charla, fui a buscar a Seth. En los días 72 a 74, volví a buscar a Seth para escuchar lo que tenía que decirme, pero no había nadie ahí. ¿Acaso me vio la cara? Justo antes de irme, una vaca habló conmigo. Oye, ¿buscas a Seth? Sí, ¿dónde está? ¡Yo te llevo! La seguí a una aldea secreta repleta de animales y aldeanos. ¿Qué es todo esto? Y entonces, Seth apareció. Estas son todas las almas que el dios demonio quería que le entregue. Están a salvo en este lugar. ¡Guau! ¡Qué genial! Todavía me falta mucho para poder convertirme en un ángel. Espera, ¿eso es posible? Sí. Cuando salves suficientes almas, serás aceptado. ¡Genial! ¡Empecemos! Seth me dio un mapa. Este mapa te llevará a un objetivo del dios demonio. ¡Sálvalos! En los días 75 a 78, llegué al lugar en el mapa. Ahí un aldeano estaba siendo atacado por otro demonio. ¡Oye! ¡Deja al aldeano en paz! ¿Otro demonio? ¿Qué crees que haces? ¡Yo solía ser como tú! Usé mi nueva habilidad con la espada y arremetí contra el demonio. La batalla fue dura, pero he peleado lo suficiente y sabía lo que tenía que hacer. Me atacó a gran velocidad y me cegó con sus ataques. Traté de evadirlo desde el cielo y luego de una gran pelea, por fin pude derrotarlo. ¡Gracias por salvarme! Fue un placer. Ve a este lugar para refugiarte. Entonces le di el mapa de Seth. Estoy bien, pero gracias, joven demonio. Ah, bueno, al menos lo salvé. En los días 79 a 83, volví al escondite de Seth, pero fue devastado. Encontré a Seth en los escombros, herido de muerte. No le quedaba mucho. ¿Qué pasó aquí? Fuimos atacados por un gran demonio y un ave. ¡Linus! Tras sus últimas palabras, Seth murió enfrente de mí. ¡No! Volví rápido en busca de Linus, pero ya me estaba esperando. ¿Dónde está el alma, Max? Yo... ¡No hables! ¡El dios demonio no está contento, Max! ¡Nos has traicionado! ¡Ayudo a la gente! ¡Eres un demonio, Max! ¡No ayudas a la gente! ¡La destruyes! ¡Ahora debo destruirte! ¿Qué? Linus me atacó y para ser un ave era demasiado poderoso. Podía igualar mi agilidad. Era muy difícil asestarle un golpe. ¡No quiero hacer esto! ¡Silencio, traidor! Se me abalanzó atacándome con fuerza. No tuve más opción que ponerme serio. Usé cada habilidad que tenía, pasando de mi espada a mi arco, hasta que por fin pude derrotar a Linus. Cuando el cielo se abrió, me transformé en un ángel y ahora tenía 20 corazones. ¡Wow! ¿Soy un ángel? En los días 84-87, quería probar mis nuevos poderes y fui a buscar a alguien que necesitara ayuda. Volé por un buen rato y encontré una aldea abandonada. Todo está muy callado. Demasiado callado. Sin querer, pisé unos arbustos, rompiendo el silencio. ¡Eso no suena muy amigable! Un demonio apareció y se lanzó sobre mí. Era mi oportunidad para probar mis nuevos poderes. Aún era capaz de usar mi espada demoníaca. Y combinada con mi nueva forma, derroté al demonio al instante. Cuando el polvo se disipó, volví a casa y me puse a trabajar dándole los toques finales. Primero, le di uso a las habitaciones vacías para futuras mejoras. Y para terminar, añadí ciertas cosas para darle un toque angelical. Y así, mi mansión estaba terminada. ¿De veras que tiene mi toque? Mientras admiraba mi mansión, ángel apareció detrás de mí. Vi lo que hiciste. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué ocurre? La ciudad angelical está bajo ataque. Y los demás ángeles fueron capturados. Toma esto para la batalla por venir. Me dio una espada angelical de trueno. ¡Gracias! Inmediatamente, fuimos volando a la ciudad angelical. En los días 88 a 92, llegamos a la ciudad angelical y el dios demonio nos esperaba. Destruyó la ciudad durante la batalla. Yo me haré cargo. Ve a buscar sobrevivientes. Ángel accedió y se fue volando. ¡Dios demonio! ¡Detén esta locura! Tú fuiste quien me dio el mapa del lugar, Badass. Esto es obra tuya. Sabía que no podía razonar con él. Saqué mi espada angelical y empezamos a luchar. Con mi nueva espada, podía invocar los truenos al igual que los demás ángeles. La combiné con el poder de mi espada demoníaca, pero el dios demonio era imparable. Tenía grandes habilidades de serpiente que me superaron rápidamente. ¡No puedo hacerlo! ¡Tengo que huir! Siempre fuiste un demonio demasiado débil. Y ahora eres un ángel aún más patético. Escapé con la humillación hasta que llegué a un lugar seguro. ¡Necesito ser más fuerte! ¡Por el bien de todos! Con mi nuevo propósito, empecé a entrenar sin descanso. Día y noche maté incontables monstruos, pero algo le faltaba a mi técnica. Utilicé mis dos espadas, combinando el poder de los ángeles y demonios a doble empuñadura. ¡No puede ser! ¿Por qué no se me ocurrió antes? Y entonces, un demonio se apareció frente a mí. ¡Vaya! ¿Pero qué hace un angelito por aquí? ¡Puedo acabar contigo en tan solo un instante! ¡Inténtalo! El demonio se lanzó sobre mí, atacándome con gran velocidad. Por suerte, mi entrenamiento potenció mis habilidades. Con mis dos espadas, ataqué al demonio combinando mis truenos angelicales y mis llamas demoníacas. ¿Cómo puede un ángel usar habilidades demoníacas? La pelea continuó, pero no tardé demasiado en poder superarlo. En cuanto aterricé, acabé con la vida del demonio. Tras la pelea, obtuve el poder demoníaco de lanzar un gran dragón de llamas hacia mis oponentes. ¡Eso sí que es otra onda! Y además, obtuve la habilidad angelical de invocar una tormenta de truenos para acabar con el enemigo. En los días 93 a 96, me preparaba para mi encuentro final con el dios demonio. Primero, fui a minar y encontré diamantes para hacer una armadura. Los usé para crear una pechera y reemplacé la de hierro que tenía. Con la armadura lista, empaqué mucha comida y muchas flechas para la batalla. ¡Ciudad angelical! ¡Ahí te voy! Cuando estaba a punto de irme, una extraña criatura vino hacia mí. ¡Ángel! ¡Ayúdame, por favor! Ah, ¿hola? Me contó que el alma de su amigo estaba atrapado en un jarrón custodiada por un demonio. ¡Por favor, libéralo! Me dijo en dónde estaba y fui para salvarlo. Me tomó un poco de tiempo, pero llegué a una gran estructura y había un demonio dormido en ella. ¡Ahí está el jarrón! Me acerqué sigilosamente al jarrón, tratando de no despertar al demonio. Cuando me acerqué, rompí el jarrón, liberando el alma. ¡Gracias! Para mi desgracia, el ruido del jarrón despertó al demonio. ¿Qué rayos? ¡Hola, dormilón! El demonio sacó su arma para atacarme, y a pesar de su tamaño, era increíblemente poderoso y muy hábil con su arma. Me lanzó una cormenta de ataques, pero yo tenía algo que él no. ¡Alas! Me elevé por los cielos y lo ataqué a la distancia con mis nuevos poderes demoníacos. Una vez debilitado, usé mis poderes angelicales para por fin derrotarlo. Tras vencer al demonio, sabía que estaba listo para enfrentarme al dios demonio de una vez por todas. En los días 97-99, volé de regreso a la ciudad angelical, pero estaba repleta de demonios. ¡Vaya! ¡Ustedes sí que son de lo peor! ¡Pero ahora verán! Empuñé mis espadas demoníaca y angelical, y me lancé a la batalla. Empecé a derrotar a la escoria demoníaca, y no es por alardear, pero cayeron muy fácilmente. Gracias a mi entrenamiento, me volví un gran guerrero. Seguí acabando con un demonio tras otro, y luego de un rato, empezaron a bajar mi salud entre todos. ¡Eres un traidor de la raza demoníaca! ¡Sí, lo soy! ¡Y estoy orgulloso de eso! Me seguí enfrentando a ellos, orgulloso de ser un ángel y el defensor del bien. Luego de un rato, logré destruir a la mayoría de los demonios. Estaba en búsqueda de más demonios, cuando encontré un portal muy extraño al Nether. ¡Vas a caer, dios demonio! Sin más que hacer ahí, crucé el portal. En el día 100, llegué al otro lado del portal. Enfrente de mí estaba el dios demonio, con todos los ángeles atrapados en una jaula, entre ellos Castiel. ¡Castiel! ¡Lo sacaré de ahí tan pronto como me sea posible! ¡Espera! ¿No eres el demonio que estaba cazando? ¡Así es! ¡Pero eso quedó en el pasado! ¡Ahora protejo a los necesitados! ¡Basta de charlas! ¿Qué pretendes hacer aquí, maldito Taitán? ¡Vine a rescatar todas las vidas inocentes que robaste! ¡Ah, qué gracioso! ¡Cómo no pudiste traerme más almas por ser un inútil! ¡Yo tomaré las de ellos! ¡No si te mato primero! ¡Haré que te trajes tus palabras! El dios demonio reunió todo su poder, tornándose blanco antes de causar una inmensa explosión. Luego, voló por los cielos y empezó a lanzarme cubos de materia oscura. Los cubos explotaban el suelo que tocaban, dejándome poco espacio para moverme. Surqué en los cielos y evadí sus ataques. Empecé a disparar mis flechas eléctricas, pero uno de los cubos me golpeó, dejándome ciego. Con la vista nublada, fallé muchos tiros. ¡No puedes dañar lo que no puedes ver, ángeles tópico! ¡Entonces solo debo acercarme! Volé siguiendo el sonido, y lo ataqué con mis dos espadas. Cambiaba entre la demoníaca en llamas y la espada angelical de truenos, superándolo con mis poderes combinados. ¡No, no es posible! Hice uso de todo lo que aprendí, y desaté mis nuevos poderes en el dios demonio. Y finalmente, logré acabar con él. ¡Lo hice! Fui para liberar a los ángeles de su prisión, y todos celebramos juntos. ¡Woohoo!